... Información de último momento que tiene como protagonista este vehículo que ha quedado en estas condiciones. Ocurrió en la Ruta Nacional Nº 11, en cercanías a la localidad de Basail. De acuerdo a los primeros datos que ha recopilado la producción de Norte Grande Federal, se tomó conocimiento de que una camioneta Chevrolet S10 estaba recostada sobre su lateral izquierdo con importantes daños en su estructura. En el interior el conductor de 55 años y su acompañante, una mujer de 53 años, estaban ilesos de milagro. Ambos domiciliados en la provincia de Santa Fe. Fueron asistidos de inmediato por personal policial y el médico en turno constató que tenían lesiones de carácter leve y que no requirieron ningún tipo de asistencia médica. Un verdadero milagro ocurrido en la Ruta Nacional Nº 11, en un hecho que ocurrió hace minutos nada más, en medio de este temporal que está afectando a esta parte del país. Y dejó como saldo este vehículo, esta camioneta Chevrolet S10, que despistó y volcó a la vera de la ruta. Afortunadamente el conductor y su acompañante resultaron ilesos.